Cuidado, que no mato Que buena, que buena, chilena, chilena, chilena Gol, 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 gol No, pero que mierda weon Me la quito Que mágico weon Me quito la chilena, mira Me quito la chilena weon Me quito la puta chilena weon Muy bueno chicos, aquí estamos en un nuevo video Y bueno, estamos en Rocket League Y bueno chicos, principalmente En el capítulo anterior de Rocket League Hubo un pequeño problemita Estuvimos con Comet aquí grabando Y bueno, durante la edición Yo agregué una pequeña parte de Bueno, no, meté en el primero Meté, metí, meté en la middle access Metí una pequeña parte de Oliver Atom Uy, que onda weon, pa' hablar Una pequeña parte de Oliver Atom De la serie de los super campeones Y bueno, principalmente Yo como un weon que me Bueno, me colocó un strike Por un supuesto Utilización visual Que obviamente lo reconozco Pero lo que más me extraña Es que ese tipo no tenía ningún tipo de posesión De ese contenido Siendo que él me está metiendo un strike Pero bueno Para prevenir Tuve que eliminar esa parte del video Que está subido en YouTube Lo voy a dejar aquí en la descripción del video Para que puedan verlo Está bastante bueno Con mi amigo Comet Así que bueno Más que nada eso Y... Pero quedó bastante bueno el video También lo voy a dejar en la pequeña parte Que fue eliminada Para que se le hagan una idea Desde la perspectiva Que quise hacer Ver el gol que hice con Comet Así que chicos A ver Hay que remontar esto Porque no me está gustando para nada El resultado Y me costó bastante Encontrar Encontrar una sesión Porque decía que los servidores De Rocket League Estaban bastante malos Que no No había jugadores Que no había servidores Etcétera Así que chicos A ver Que onda Que hacemos Para revertir este pequeño resultado Que nos están perjudicando Ahora mismo Tenemos 3 minutos Con 10 segundos Que van a hacer ahora Así que chicos Vamos a ver A ver A ver A ver que tal La mitad de mi equipo Es Bot Así que A ver A ver Que podemos hacer Porque con los Bot Somos más o menos Los Bot Son malos aquí No andemos con We No ando fino Para 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 Disputar balones Así que Estamos medio complicados Ahí va No Esto está mal Esto está mal Cuidado con ese balón Bien 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 Mi compañero A ver Nos vamos por al lado Rebatamos A ver Central Mossack Ah Uh casi Wean Ah A ver a ver Choquea a mi amigo Por la chucha Wean Cuidado Cuidado con ese gol Uno Cuidado Sáquenla La saco Uh 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 Cuidado 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 No No mierda 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 A ver Procedemos La cabeceamos Bueno Bueno A ver Hay que sacar La wean Por la chucha Nos están rodeando No sé No sé Como mierda Sacar la pelota Ya la cagaron La cagaron La cagaron La cagaron Gol Gol mío Gol Vamos Vamos Ya Va Empate Eso es bueno Es una parte buena De 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 esta partida Que Ya hemos empatado Ahora tenemos que hacer Un gol más Dos goles más Y ya está Es fácil decirlo Pero hacerlo Es bastante Complicado Y difícil Y además Teniendo la mitad De mi equipo Bots No Es complicado Queda un minuto O si no Lo vamos a tener Que definir Con un solo gol Que es cuando Se termina Obviamente El tiempo Los que saben De Rocket League Concha tu madre Los que saben De Rocket League Con un Uuuu La me voy a salvar Del bot weón Bueno Los que juegan Rocket League Saben De lo que estoy hablando Vamos Vamos Gol Concha No Pégale Gol No Cresta Weón No De nuevo No 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 Como la saqué Weón La weón Épica Oh La weón Hermosa Ya está Tenemos para Largue No Gol Gol No No Weón Me lo perdí No Por la chucha Weón Cuidado 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 Uff Cuidado con esto Cuidado Tenemos que estar Bastante pendientes Los bots Por último Que estén en ofensión Cuidado Gol 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 No No Cuidado 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 La contra La contra No Weón Mi vehículo ¿Qué le pasó? Cagamos Concha Uff Qué buena Qué buena Esta es mía Esta es mía Esta es mía Vamos 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 Baja Baja pelota Baja pelota La centro Está buena Está buena Está buena Está buena Vamos 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 Que todavía La pelota Sigue en juego Ah Cresta Voy bajando Cuidado Cuidado Que lo mato Qué buena Qué buena Chilena 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 Gol 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 No Pero qué mierda Weón Me la quitó Qué maricón Weón Me quitó la chilena Mira Me quitó la puta chilena Weón Me quitó la puta chilena Weón Qué rata Weón Weón Qué maricón Weón No Ya bueno Mira El lado bueno Que ganamos Ya Pero puta La web Ya Pico Ya Ya está Bueno chicos Espero que le haya gustado Este Esta partida Me dejó picado El weón El que me El prodigy No sé cuánto Mi nueve Diez Puta weón Me La hiciste Weón La hiciste Si queréis te aplaudo Weón Pero bueno Bueno chicos Espero que le haya gustado Este video No olviden dejar su me gusta Aquí Aquí abajito Por favor Que me ayuda muchísimo Para seguir adelante Haciendo videos Como estos Así que chicos También un comentario Es bastante bienvenido Y me da muchísimo más ganas De bueno De hacer más videos Como estos Así que chicos Un like favoritos Y si no estás suscrito Suscríbete Y hasta la próxima Adiós